En contacto con Francisco Torres, él es integrante de la Federación Nacional Docente Especializado, está especializado, o sabe mucho, de violencia escolar Y cuando hablamos de violencia escolar, hablamos de algo que realmente es más común de lo que se ve, de lo que parece y de lo que se sabe Hace algunos días hablaba con la licenciada Laura El Coser, que hoy va a estar acá en la Ciudad de La Plata En una jornada de bullying que organiza la Cámara de Diputados de la provincia Y bueno, para seguir interiorizándonos en el tema, es que estamos en contacto con Francisco Torres Francisco, buenos días y gracias por atendernos No, buenos días y gracias a ustedes por consultar sobre este tema que es bastante alarmante y preocupante Y que tiene expresiones cada vez más agigantadas, si se quiere Nosotros creemos que hablar de violencia escolar en realidad no es correcto Sino que entendemos que se debería hablar de violencia en las escuelas Porque es una violencia, una violencia social que nuestra sociedad sufre a todos los niveles Porque no hay una violencia específica que se da dentro de la escuela Sino que es una sociedad que por una crisis social que está asistiendo y está viviendo sin resolución desde hace tiempo Se expresa dentro de la escuela porque se han perdido muchos de los códigos y de la perspectiva de vida Y la posibilidad de ascenso social, la posibilidad de desarrollo Y eso lleva justamente a que la falta de modelos, inclusive vos tienes desde el Estado Nacional y las principales autoridades Un autoritarismo importante, se han perdido la escala de... Inclusive dentro de la escuela se ha perdido la autoridad del docente Que en un momento determinado fue una institución, si social, si se quiere La degradación de las condiciones de trabajo La falta de perspectiva de los jóvenes para tener un futuro Lleva a que muchos pibes te digan ¿Para qué sigo estudiando? ¿Para qué me enseñen estas cosas? Y haya toda una situación agresiva Que no se puede resolver limitándola al ámbito escolar Hay que tomar medidas en la escuela Pero de verdad, si no se soluciona el problema de la sociedad y su crisis actual Es muy difícil que no se siga agravando esta situación Y no se siga desarrollando, ¿no? Con distintas expresiones Porque está el willing que vos dices Que es la agresión de los jóvenes entre sí Pero también con otro elemento Que es el burnout Que es el síndrome del docente quemado El agotamiento, la fatiga La falta de estímulo La situación depresiva De muchísimos maestros que se han capacitado Para intentar enseñar Y que no lo pueden hacer Porque se ven agobiados Y se ven inclusive hasta maltratados Si vos quieres De parte del Estado Con un simple hecho El monto que le destinan Al salario docente Que es el valor Entendemos nosotros que las autoridades Le están dando a la tarea educativa Le ponen un tope Sí, justamente si hay un tema Del cual lamentablemente Tenemos que hablar todo el tiempo Es de esto, ¿no? De el no acuerdo salarial Con los docentes La falta de buenas condiciones de trabajo Cuestiones que obviamente Complican, dificultan El trabajo del docente Y que forman parte De esta esfera Que se forma en los colegios En las escuelas Donde calculo yo Que ni el docente Ni el alumno Es como que Pareciera que no hay ganas De ir No hay ganas De llegar a esa institución Con el fin que realmente tiene Y por eso quizá Se desatan Todas estas cuestiones Que lo mismo Pasa en el fútbol Pasa en la calle Pasa entre dos Dos personas Que van manejando Es una Está muy bueno Lo que Lo que acabas de contar De que es una Una violencia social Que se refleja en la escuela Como en cualquier otro ámbito Y qué Tipo de solución Se le puede encontrar Por eso digo Que nosotros creemos Porque la violencia Que se expresa En las canchas de fútbol Es de un tiempo Esta parte Hace tiempo atrás Cuando había trabajo La gente Se desarrollaba No había marginación Y no había una Situación de marginalidad Estructural Y un nivel de pobreza Que supera El 20 25 30% Pero estamos en un promedio El 25 Al 30% Con la novedad Que son asalariados Pobres O sea Hoy el docente Es un asalariado pobre Tiene un sueldo Pero está en el nivel De la pobreza Tiene que trabajar En tres cargos Para llegar A superarlo Eso genera Justamente Un malestar Una insatisfacción Una falta De perspectiva Lo que te digo yo También Del tema De los alumnos O sea No hay motivación Alguna Porque el joven No entiende No le ve sentido Para qué va a estudiar Para qué se va a capacitar Si casi no tiene futuro Eso no ocurría Hace 20 30 años O 40 años Más atrás Si vos quieres Porque la gente Iba a la cancha De fútbol A divertirse Entonces Nosotros entendemos Que si no tiene resolución El problema social Y general Que solo se resuelve Con un plan económico Que genere Puestos de trabajo Que los chicos No tengan que ir Al comedor De la escuela Sino que puedan comer Digo O que tengan que ir A la escuela Para intentar comer Porque eso también Nos pasa Con comida Que son bastante Degradantes Entonces El chico recibe Una agresión permanente Y tiene que ir A la escuela Porque no tiene Otro plato de comida Porque su familia No se lo puede dar Si eso No se resuelve Es una situación Violenta hacia el joven Desde niño Porque el Estado La sociedad En su conjunto No todos Porque nosotros Pagamos todos los impuestos Sino que creemos Desde los poderes Instituidos Tanto económicos Como financieros Y como políticos Se le está transmitiendo Un metamensaje A la juventud De que no tienen Un lugar más Que la esquina del barrio Quizás la droga El golpe del policía La represión Y la marginalidad Condenados de forma histórica Entonces Si no se le da Una perspectiva Porque la escuela Muchas veces Los gobiernos dicen Y yo le lo ha dicho Hace poquito Que la educación Resuelve todo Nosotros rechazamos Como docentes Esa cuestión La educación Lo que puede dar Es herramientas Para analizar Y discernir Sobre las cuestiones Fundamentales de la vida Y ayudar A elaborar Un método De razonamiento Tener ciertos Conocimientos Y demás Ahora Si vos Sos ingeniero Recibido Y tenés que terminar Trabajando en un kiosco O en un taxi O lavando platos En un bar No te resuelve La educación La problemática Te la resuelve Una situación económica Donde la riqueza Desistribuye dignamente Y le genere Oportunidades Y lo que en la Argentina Había décadas atrás Que es la posibilidad De ascenso En la escala social Dentro de eso Para no evadir el tema Porque nosotros creemos Que hay que luchar Y hay que transmitírselo así A los padres A los maestros Y a los alumnos Y a la comunidad Que el problema No es de la escuela Sino que la escuela Recibe y es parte Justamente Como un elemento Porque la escuela Es un catalizador social Como vos bien Pone otro ejemplo Que es la cancha De fútbol El club Las asambleas De barrio En fin Entonces se reflejan En ella Porque es una caja De resonancia Como lo es En la universidad De los problemas sociales Teniendo este marco Creemos nosotros Que entonces Se puede lograr Cierto consenso Para entender Que el enemigo No está entre los pares Sino que La responsabilidad De esta situación O más que el enemigo La responsabilidad Y hacia donde Hay que reclamar No es entre el papá Que fue agresivo O el director Que no le respondió Al padre Como creía O el maestro Que no le puso Una nota Que el chico esperaba O lo que fuere O el pibe Que te atacó Digamos Son unos locos Son unos pibes Desubicados Que se yo Porque lleva también A que el maestro De alguna manera Al verse agresivo Reaccione Defensivamente Y entonces Nosotros entendemos Que tiene que haber Esa concepción Más global Para permitir entender Que todos Los sectores Los actores De la comunidad Educativa Somos afectados Por una situación social Desde ahí Entonces podemos Empezar a encontrar Soluciones Francisco Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la comunicación Bueno De última Si ustedes quieren Podemos desarrollar Después en otra salida Propuestas específicas Para qué hacer Desde la escuela Pero partiendo De este análisis Más global Muy bien Queda pendiente Porque es un tema interesante Lamentablemente Ahora nos quedamos Sin tiempo Un saludo grande Bárbaro Gracias Estamos a tu disposición Hasta luego Pasaba a Francisco Torres Integrante De la Federación Nacional Docente Con un tema importantísimo Que es la violencia En las escuelas No hay tiempo para más Llegamos al final de Infobox Gracias a toda la gente Que estuvo acompañándonos Durante toda la mañana Un día Un día espectacular Tienen por delante No sabemos si va a llover o no Pero bueno Un día espectacular Nos vamos Nos vamos Yo los vuelvo a encontrar A la gente